De manen y a plesar y canto un tejado Vengi en café y mide, no va a cajo café y mide De manen y a plesar y canto un tejado Vengi en café y mide, no va a cajo en café y mide Mubeh Bajaro Bukumwa Thangye Malayna Sanloye Santhang Malayabay, may thau khalhalé De manen y kuchich cha halé De manen y munkang puy halé De manen y kuchich cha halé De manen y munkang puy 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 halé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!